Buenas noches, gente bonita, gente hermosa, voy a cantar una canción de Playa Limbo, me gusta mucho a mi la letra, es para que después se suscriban. Es fácil decir, te voy a extrañar, se siente morir, no puedo engañar a un corazón, que supo amar con otra razón, aparte de dar. No siento tu voz, no escucho tu habla, presiento quietos, eso no me limpa. No puedo seguir sin tu respirar, entiende que yo solo quiero quejar. No puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti. No quiero volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, y te mojes de mí. Es fácil decir, mañana vendré, no puedo fingir, No puedo seguir sin tu respirar, entiende que yo solo quiero quejar. No puedo volar, no puedo volar, no puedo volar, si no están tus pasos, que llenen el tiempo de ti. No quiero volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, y te mojes de mí. No puedo volar, sin que extiendas tus brazos, y sientas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro. No quiero volar, sin que extiendas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro, y sientas la brisa en tu rostro. Gracias.